En la versión quinta de The Wonder Again van quedando todos listos, la partida no demora todas listas. Se dio la partida en The Wonder Again, es bastante nivelada. Rápidamente por el medio, Armory Kane va forzando y por la parte exterior se va desplazando el ejemplar, la Signer Air. Va pasando por fuera, la Signer Air. Se va el comando y va dominando, claro, por dos cuerpos y medio, Significant Form. Viene avanzando temprano hacia la segunda posición, en el tercer lugar por dentro va quedando Andina del Sur. Va quedando en la tercera posición, de cuarto por fuera va pasando Daddy's Legion. Va pasando en el cuarto lugar dejando los cinco potes, en el quinto lugar por dentro va quedando Mr. Cutty. Va quedando en la quinta posición, en el sexto lugar por dentro va quedando Altea. Va quedando en la sexta posición, en el séptimo lugar va entrando Camina Princess. Va avanzando hacia el séptimo lugar, en el octavo lugar por el medio. Está quedando Armory Kane, va quedando octavo, noveno. Ha quedado en el ejemplar Spinning Top, ha quedado en la novena y última posición. Ya están acercándose a los 650 metros. La Signer mantiene la punta por cuatro cuerpos. Segundo está Significant Form, tratando de presionar. Tercero viene avanzando Daddy's Legion. Viene atropellando desde la tercera posición. Ya están pasando por los 550 metros. La Signer mantiene un cuerpo en el comando. Va presionando por fuera Significant Form. Y va pasando por fuera Daddy's Legion. También viene avanzando Significant Form. Ha pasado hacia el comando Daddy's Legion. Avienta por fuera hacia la segunda posición. Por dentro está repitiendo la Signer. Va repitiendo por dentro la Signer. Vuelve y domina el comando por cuerpo y medio. Por fuera va presionando Significant Form. Va presionando la Signer. Mantiene el comando con Joel Rosario. La Signer se les vino de punta a punta. Ganó Joel Rosario. Segundo está iniciando Significant Form. Ocupa la segunda posición. Tercero adentro. Mictis Carlett. De cuarta está arribando Daddy's Legion.